Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Antonio Pozo. Muchísimas gracias. En la comisión en la que yo participo, que es la Comisión de Soberanía, Seguridad y Relaciones Internacionales, se tramitan todo este tipo de convenios y acuerdos de carácter internacional. Pero sin duda, de todos los que se han tramitado hasta hoy, el que ahora nos ocupa, para mí, al menos reviste de una fundamental importancia. Yo creo que el Ecuador va a salir realmente beneficiado, firmando, sumándonos a esta convención. Porque somos un país pequeño y nos va a permitir acceder a recursos inmensos que están en alta mar, fuera de la jurisdicción de la zona exclusiva de las 200 milias. Eso para nosotros es fundamental. Es fundamental, adicionalmente, porque va a haber el control a la pesca ilegal, a la piratería, que es normal en los mares. Se va a preservar los ecosistemas marinos. Eso es fundamental, para que no vayan flotas pesqueras de grandes potencias, prácticamente a arrasar con las riquezas de estos ecosistemas. Por supuesto, el derecho ambiental, la defensa del medio ambiente, va a convertirse en una especie de rectoría, en lo que significa todo el proceso contemplado en el articulado de esta convención. Esto además consta ya, en el caso nuestro, en la Ley Especial del Régimen de Galápagos. Estos principios, es decir, en los cuales prácticamente tenemos sinergias ya, con lo que implica los postulados de esta convención. Va a promover, por supuesto, la soberanía alimentaria. Todos sabemos la potencialidad que tienen los mares, en lo que significa la alimentación para todos los ciudadanos del mundo. El desarrollo de la investigación científica, en los ámbitos de recursos pesqueros, por supuesto, es otro aspecto fundamental, básico, que nos permitiría a nosotros irrumpir en estas áreas, ya sea con las universidades, con los institutos especializados, que sí existen en el país, para realizar trabajos de esta naturaleza. Otro aspecto que hay que destacar es que, como decía la colega Verónica Rodríguez, no hay que preocuparse, porque había alguna inquietud en el sentido de que podría producirse algún conflicto con el derecho soberano que tenemos los países en la zona exclusiva económica, con las 200 milias. Todo lo contrario, esta convención va a ratificar la soberanía de cada Estado en estas zonas realmente de carácter exclusivo y sobre todo el manejo sostenible y sustentable de estos recursos, a mí me parece que es lo fundamental. La explotación sostenible, es decir, que no vayan flotas pesqueras de las grandes potencias a arrasar con los ecosistemas, a arrasar con la pesca, sin pensar en las presentes y sobre todo futuras generaciones. Eso es el desarrollo y explotación sostenible. Y por supuesto, el desarrollo sustentable, la armonía necesaria que tiene que contar con la defensa del medio ambiente y con nuestra naturaleza. Yo creo que son los aspectos básicos, centrales, fundamentales que hay que destacar de esta convención. Por otro lado, pues, ya el Ecuador, como se ha dicho, ha venido siendo parte de algunas organizaciones de carácter internacional en el Pacífico Sur para defender estos ecosistemas, pero no como miembros plenos, simplemente como invitados, como asociados, como somos en el caso del MERCOSUR. Con la firma, con nuestra adhesión a esta convención, creo que se van a garantizar derechos plenos. Así lo contempla adicionalmente la propia Convemar y la Constitución Política del Estado ecuatoriano. Consecuentemente, colegas, a mí me parece que es fundamental que este convenio sea apoyado, ojalá por unanimidad, por esta Asamblea. Creo que en la Comisión también ocurrió lo propio con todos los integrantes y expreso en todo caso el criterio de nuestra organización política para apoyar en forma entusiasta la firma de esta convención por parte de nuestro país. Gracias.